Bienvenidos a Sesiones RTV por Radio Más. Mi nombre es Gilberto Anel Montiel, de esta hermosa capital, Jalapa, capital del estado de Veracruz. Vamos a hacer una canción de un muy importante compositor también veracruzano, David Aro, de Jaltipan, Veracruz. Esto es Agua Marina. Agua Marina, la ingrata piedra que no mata, agua celeste, agua jazmín. Ha llegado muy tarde, pero ha llegado al fin. Agua celeste viene del este y del otro, es un polvorín. Agua de la ribera, agua del ojo sombrío, agua fuerte de la muerte. Corazón mío, agua azul, verde, amarillo, agua de estrella, estrechada. Ven aquí, junto a tu orilla. Mi mirada, que sabroso usar palabras para no decirte nada. Agua marina, agua marina, la ingrata piedra que no mata. Agua celeste, agua jazmín, ha llegado muy tarde, pero ha llegado al fin. Agua celeste viene del este y del otro, es un polvorín. Agua coverlo. Agua pura. ¡Gracias! 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 Agua de la ribera Agua del loco sombrío Agua fuerte de la muerte Corazón mío Agua azul verde amarillo Agua de estrecha estrechada Ven aquí junto a tu orilla Mi mirada Que sabroso usar palabras Para no decirte nada Agua amarilla la encrata piedra Que no mata Agua celeste Agua jazmín Agua jazmín Con una pieza que a mí en lo personal me fascina De Venezuela De El gran compositor importantísimo Compositor Venezolano Simón Díaz El Becerrito La vaca mariposa tuvo un terner La sabana le ofrece La vaca mariposa 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 Ella lo escondía Ella lo escondía Ella lo escondía Ella lo escondía por los mogotes Que no se la vaca mariposa Ella lo escondía por los mogotes Que no se la vaca mariposa La vaca mariposa tuvo un terner Y los peritos van Y el gavilán también Con frutas criollas Hasta el caney Para él Y mariposa está Que no sabe qué hacer Pues ella sabe La suerte de él La vaca mariposa ¡Gracias! 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 Y los pericos van y el gafilan también con frutas criollas hasta el caney para él y mariposa está que no sabe qué hacer pues ella sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un terner. La vaca mariposa tuvo un terner. La vaca mariposa tuvo un terner. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!